Digamos que en un partido normal, el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado no marca la diferencia. Se enredaron los del fondo. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Se asoman y la ve clara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mueve Gabriel Jesús! ¡Bloqueo Ramos! ¡Fenomenal lo de Courtois! ¡Ese pelota es para el arquero! ¡No fue así, que le dio! ¡Si lo claman, lo ganan! ¡Gol! ¡Llega la ventaja, tendrán! Esta parece buena, la tiene Karim Benzemao, jugada que promete. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Rodríguez, la va a recibir el Kun. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. ¡Azar! Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Gol! 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 ¡Gol!